Siguiente pelea de chicas, claro que sí, sigue las peleas Peso pesado, damas y caballeros Vamos por el negro, por el blanco ¡Mucho, mucho, mucho! También anunciamos que le buscan en la cancha Los de acá ya van a llegar al medio Un poquito más atrás señores, por favor, un poquito más de orden Un poco más atrás Siguiente pelea de damas A ver, sonidos, nos cambia de música, dice ¡No carras, no carras! ¡Uy, uy, uy, que haremos cariño! ¡Uy, miércoles! ¡Uy, una vez, una vez! ¡Eh, de ahí, cuela! ¡Es esto, hija! ¡Es esto, hija! ¡Ahí vamos! ¡No se ha contentado, no se ha contentado!